Bueno gente linda, lo prometido deuda, ya les dije que vamos a empezar el 2024 haciendo ejercicio. Yo no me voy a ir a meter al gimnasio donde no me dan pelota, hoy el primer día me ponen en un instructor y después tengo que ir solo a hacer las cosas. Así que prefiero hacer las cosas con alguien que me vaya a dar clases personales, o sea, un instructor personal, alguien que lo atiende a uno directamente, todas las veces que usted quiera ir. Para eso siempre hay opciones. Les voy a dejar el contacto de mi sobrino aquí, estamos en la casa, vamos a ver que es lo primero que vamos a hacer, porque obviamente tengo años de no hacer ejercicio y necesitamos saber cómo tenemos que empezar. No podemos llegar al gimnasio y hacer ejercicios a lo loco, porque no, no es lo correcto. Entonces más o menos creo que vamos a empezar. Ok, un saludo a todos, estamos aquí para atenderles, somos Aves de los Incofit, nos encontramos acá en Los Mangos. Mi tío Jim va a empezar un proceso, una persona que está empezando, que tiene un montón sin hacer ejercicio, lo más recomendado es empezar con una rutina de bajo volumen, es decir, no esas rutinas de 6 días a la semana, en las que te ponen 6 ejercicios de pecho, 6 de espalda, 8 de pierna. Si usted llega a un lugar donde le ofrecen ese tipo de rutinas, tiene que salir corriendo, porque no es lo recomendado en lo absoluto. Para una persona que es sedentaria o que tal vez no tiene un rendimiento óptimo, tiene que pensar primero con una cantidad baja de carga, de peso, una cantidad baja de volumen y progresivamente ir aumentando las cargas de acuerdo al rendimiento que vaya obteniendo la persona en el proceso. Y recordar que este es un proceso que no es de un mes, de dos meses, es ojalá un estilo de vida que hay que ir implementando desde el día 1. Bueno, aunado a eso, obviamente, lo que es los hábitos de alimentación, que son súper importantes, la hidratación y todo eso, que va complementado con un buen entrenamiento y así es como se tienen los grandes resultados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero cuando vamos a empezar ese ejercicio? Bueno, creo que son medidas, o no sé qué es lo que se toma para que me diga. Correcto, el día 1, que es hoy, Jimmy vamos a tener medidas. En todas las medidas lo que hacemos es una valoración física, de la condición física, la contextura física de la persona. Tomamos medidas antropométricas, que son las circunferencias de los brazos, pecho, espalda, abdomen, piernas y demás. Y aparte de eso, también lo que es peso, porcentaje de grasa, músculo, un aproximado. Y, por último, lo que hago es hacer unas pruebas físicas, que es para ver en qué condición física se encuentra la persona y ver el proceso de cómo la persona va progresando, no solo en la parte estética, sino también en la condición física, o cómo va mejorando su fuerza, su resistencia y demás. Ok, listo, vamos a empezar con las medidas. ¿Qué hacemos? ¿Va a ser este... me quito esto? No, no es necesario. Se quitan los zapatos, las medias, y el primer paso es ver el peso, el porcentaje de grasa en músculo, que a través de esta tanita vamos a obtener, ¿verdad? Es un aproximado, ninguna máquina de estas no da un porcentaje exacto a eso, pero sí nos da más o menos en qué momento nos encontramos, cómo estamos, como un parámetro general. Entonces, lo primero es programar acá, le preguntamos a la persona, este, la estatura, 1,74, lo programamos acá, la edad, 46, 46 años, también programamos lo que es sexo en caso de hombre o mujer, aquí ponemos hombre, y listo. Esperamos que se ponga en cero, y la persona se sube y ahí nos da la valoración. Un porcentaje de músculo de 41.6, y un porcentaje de grasa de 20.3. ¿Es un término generales? Este, es una grasa que no está ni muy alta, porque es una persona que está con una contextura de grasa, está muy bien, se podría bajar, evidentemente, y aumentar el músculo, porque esa es la idea. Lo paso, y vamos a tomar lo que son medidas antropométricas, entonces vamos, vamos a medir lo que es el pecho, entonces, tenemos la persona que levanta los brazos, acá, y vemos que tiene una circunferencia de 102. Vamos a medir lo que es el abdomen, serían 87 de abdomen, centímetros. Ahora vamos a tomar la medida del glúteo, 97 centímetros de glúteo. Ahora vamos con los brazos, entonces le pedimos a la persona que esté a 90 grados, y le decimos que contraiga el músculo, eso es importante. Contrae el músculo, 33 centímetros. Posteriormente vamos a tomar la medida de la pierna, la parte superior de la rótula, ese va a ser el punto de referencia, 15 centímetros para arriba, le pedimos a la persona que nos coloque el dedo en esa parte, y tomamos la circunferencia de la pierna. Puedes quitarlo, vemos que tiene 49 centímetros. Por último vamos a tomar la medida de la panturrilla, entonces, igual nos fijamos en la parte más agultada del gastronema, en este caso, o panturrilla, y vemos que tiene 37 centímetros. Primera prueba física, va a ser el hollow, aquí lo que vamos a determinar es, este, la resistencia y fuerza, en lo que es el abdomen, entonces le pedimos a la persona, que se acueste boca arriba, que extienda los brazos, y las piernas, aquí lo que vamos a medir es, cuánto tiempo va a poder tardarle, él en esa posición, y ser en 3, 2, 1, sube, vamos abajo, sube acá, ahí está bueno. Esta temblorina es normal, cuando una persona, tal vez deja de hacer mucho tiempo, ejercicio normal que tiemble, debido a que no, no está acostumbrada a esto, entonces ahí va a soportar, la cantidad de tiempo que pueda, cuando él ya no pueda, paramos el cronómetro, y lo anotamos en el expediente. ¿Cuánto tengo que durar? Eso depende de la persona, no hay como un tiempo estimado, hay personas que duran 10 segundos, otras 30, otras un minuto, ¿cuánto llevo? 38, 40 segundos en este momento tiene, es importante realizar buena contracción en el abdomen, es un ejercicio isométrico, perfecto para tragar el core, de hecho es uno de mis favoritos, yo creo que lo pongo en los, en las rutinas, ya un minuto, muy bien, éxito, eso, cuando llegas a la sensación de ardor, está súper bien, ok, llevamos 1.20, cuando ya no pueda, van a ir, para el cronómetro, listo, ok, 1.26 para Jimmy, ahora la siguiente prueba, va a ser una prueba de fuerza y resistencia, lo que es inferior, perdón, aquí lo que vamos a hacer, es una sentadilla isométrica, entonces le pedimos a la persona, que se recueste la pared, que ponga las piernas en 90 grados, listo, listo, pon el cronómetro, y vamos igual a poner el cronómetro, cuando ya la persona no pueda, paramos el cronómetro, ok, entonces iniciamos la prueba, 3, 2, 1, tiene que colocar las piernas más adelante, ok, baja ahora más, que queda 90, ahora sí, vámonos, y ahí la persona, va a sostener el tiempo, que pueda, es importante que respire, que nadie exhala, o nadie equivoca, eso es importantísimo, igual, es normal que en este, empiece a temblar, que empiece a sentir ardor, es parte de él, entonces vamos a ver cuánto tiempo hace, ok, llegó a 30 segundos, 30 segundos, si, 35 segundos, 45 segundos, y la última prueba, va a ser una prueba de fuerza y resistencia, del tren superior, para eso vamos a utilizar, lo que es las famosas lagartijas, push ups, y va a ser la mayor cantidad, de repeticiones posibles, ok, entonces empezamos, 3, ahí, sí, 3, 2, 1, baja, baje más la cadera, eso es importante, que baje la cadera acá, eso, ahí bien, cuando ya no pueda más, nos detenemos, y, baja, ahí seguimos, porque ya no puede más, 29, 40, bueno gente, ya hicimos la primera prueba, ya ven que no es fácil, descansado, tengo una condición pésima, pero bueno, para el 2024, vamos a meterle mucha candela, recuerden que parte importante de esto, es la alimentación, la hidratación, mientras estamos haciendo ejercicio, está bien, ahí vamos a seguirle dando más consejos, todavía faltó algo que agregar, sí, ok, ya con estas pruebas físicas, que hemos hecho, ya tenemos un panorama más claro, de cómo se encuentra la persona, de condición física, y ya con base en eso, vamos a realizar el programa de entrenamiento, del mes, ok, como nota importante, se me olvidó al principio, nosotros acá también, le preguntamos a la persona, si tiene algún tipo de lesión, si tiene algún tipo de padecimientos, si tiene algún dictamen médico, o algo así, que lo traiga acá, como referencia, para realizar la programación respectiva, del programa de entrenamiento, buenísimo, ya saben, perfil de lípidos, es lo más básico, que podemos empezar a hacer,